Hoy en lugar De extremo a extremo Ah, hay mujeres, mamá De extremo a extremo Hay solamente mujeres ¿Qué pasó? No, no, no Hay muchas mujeres y un impotente Dije de extremo a extremo Y hubo aquí como aplausos y todo lo demás Es verdad Ale Macías, Jenny Blanco y Michael Miguel no soportan a Brenda Sánchez ¿Y la Harry? Mi amor Harry me dicen que está mala, que está menstruando también Ay Dios Es que nadie soporta a Brenda Sánchez Y hasta con dolor Porque Brenda Sánchez antes tiene problemas mentales, bipolar y todo ¿Sabes qué pasa? No, Ale, es una muchacha muy, muy centrada Jenny, no, lo que pasa es que Una señora, perdón Ajá, una doña Ajá Y hay que tratarla con respeto porque es una señora Es verdad Por eso no le falta el respeto a ella Por eso no se le falta el respeto Es verdad, Tamara Ten más respeto con esa señora Claro Continúa A esta señora, a Brenda Lo que pasa es que en muchas ocasiones Según me cuenta un pajarito Le ha hecho mucho desplante y mucho des aire a Jenny Gómez A Jenny Blanco A Jenny Blanco Jenny Gómez está en su casa Sí, me dicen que Ale Macías está desanimado, señores Y que Michael Miguel, que es muy bullicioso Muy espontáneo ¿Te escupiste, Tamara, hablando? Yo sentí que eso No, no Me salió como una saliva Ajá, me tol el espíritu de Michael Miguel hablando Y empezó a escupir Dicen que Michael Miguel, que es muy extrovertido y todo lo demás Trata de ser más extrovertido de la cuenta Porque ella cuando quiere hablar, mi amor Quiero pasar En una carretilla Yo te voy a decir una cosa ¿Será que a Brenda le empezó eso ahora? Después que vio a Jenny Blanco Ahora te digo algo Porque ella cuando entró, entró muy bien, muy tranquila Te digo algo Pasaba con Caroline Ay, qué bella ¿Por qué te estás haciendo? Se lo hacía también Eso pasaba con Caroline No lo dejaba hablar Michael Miguel, Alex y Jenny pueden estar malos con Brenda Pero Brenda es la más perra, mi amor Claro, porque hay que chocársela a la señora Ay, mi amor, déjame aprovechar algo Es la figura de Santiago más destacada en el país Déjame aprovechar algo Es la figura de Santiago más destacada en el país Y a Brenda, hay que Si no, pregúntale a Enrique Cuelli Es verdad